Vengan a ver mi granja Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El gatito hace así Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa La oveja hace así ¡Biii! La oveja hace así ¡Biii! Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Venid, venid, venid Venid, venid, venid Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El caballo hace así ¡Biii! El caballo hace así ¡Biii! Bienvenidos, bienvenidos Venid, 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 venid Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Venid, venid Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa La vaquita hace así ¡Biii! ¡Biii! La vaquita hace así ¡Biii! ¡Biii! Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid ¡Biii! 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 Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El cerdito hace así ¡Biii! ¡Biii! El cerdito hace así ¡Biii! ¡Biii! Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid Bienvenidos, bienvenidos Venid, venid, venid ¡Biii! 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 Vengan a ver mi granja Que es hermosa Vengan a ver mi granja Que es hermosa El pollito hace así ¡Biii! El pollito hace así ¡Biii! 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 ¡Suscríbete al canal!